Hola, muy buenas tardes, estamos con Daniela Cardona y con Tania Salum. ¿Qué es lo que le dirían a su yo de 12 años? Pues la verdad que te avientes, estas oportunidades se dan una vez en la vida, jamás eras tan joven como hoy, entonces yo digo que pues des oportunidades a cosas nuevas. Sí, la verdad va mucho por ahí, que no le tengas miedo, que seas muy segura porque te faltan muchas cosas por vivir y que pues sí, solo eres joven una vez y que te arriesgues y lo intentes y te lances a hacerlo. ¿Cinco cosas que les gustaron más de estar aquí en Ocelio? Pues que conoces muchas personas, haces mucho networking, la verdad creo que el ambiente está padrísimo y pues nada, o sea, conocerte, la verdad eres una niña muy linda. Gracias. Y yo opino que lo que más me gustó fue también que conoces muchas personas y diferentes talentos, la verdad es que todos están aquí por diferentes razones y yo creo que cada quien tiene lo suyo, entonces es como muy su estilo de todos, eso me encanta. Gracias.